Piense, piense en esto. ¿Por qué te han atacado a un diberniciés? ¿Tú atacarías a algo que no tiene valor? Pero piense en esto. ¿Puedo abrir? ¿Hay satélites del diablo acá adentro hoy? ¿Hay espías del diablo acá adentro hoy? ¿Hay espías del diablo acá adentro hoy? Nadie mira el de al lado. ¿Hay espías? ¿Es que hay espías de hoy? Sí, hay espías. Sí, hay espías. Y lo voy a decir igual. ¿Y yo voy a decir? ¿Quieres escuchar? ¿Tu me escuchas? No, con esa mente no llego ni... No, con esa mente no puedo ir. ¿Cómo se llama el hotel donde estoy? Campanillo. Ni acampanillo, dice. Yo la quiero bien para mi hotel. ¿Cuánto lo quieren oír? ¿Cómo me voy a escuchar? Accompáñenme. ¿Por qué un diberniciés no fue atacado cuando empezó? ¿Por qué un diberniciés no fue atacado cuando era un grupo de soñadores? Que nos étions un grupo de soñadores. Que su único sueño era... Llevar la palabra. Aportar la palabra. Adorar a Dios. Adoré a Dios. ¿Por qué no se atacó ahí a un nivel de soñadores? ¿Por qué no lo atacaron cuando no era nada? ¿Por qué no lo atacaron cuando no se estió en vien? Cuando los especuladores... Y pronosticadores... Y pronosticadores... Por no decir hijos del diablo... Estaban esperando que se caigan... Y no se cayeron. Y no se cayeron. Pero los hechiceros de ese tiempo... Dijeron, esperá, en unos meses se cayeron. ¿Por qué no lo atacaron? ¿Por qué no atacaron en ese momento? ¿Por qué no atacaron a un dibernici cuando tenían cinco meses? Que era un bebé que empezaba a catear. ¿Por qué no atacaron? ¡Gracias!